Yo, mami no se que tu quieres pero tu amor es aparte Me gustaría hablarte y eso la voy a besarte Si no le quina en oscuro en la disco sabe pelearte Chula te invito a la barra que toda la noche yo pago Un pal lecho en el casco quiero casarme Ahí me mata las gajas para tocarte Tú me la pones difícil para entregarte Para el cielo y la estrella quiero llevarte No sabes si es verdad No aguanto más de soledad Mami, ¿qué hice? El amor existe Tú no sabes si es verdad No aguanto más de soledad Mami, ¿qué hice? El amor existe Y yo no sé si tú Estás ready pa' entregarte Y yo es loquito pa' tocarte Si tú Déjame amarte Quiero pensar que tu amor es aparte Si tú Estás ready pa' entregarte Y yo es loquito pa' tocarte Si tú Déjame amarte Quiero pensar que tu amor es aparte Todas las penas y el dolor de este sufrimiento Y poco a poco ni ya no puedo empezar muriendo A veces piense que ese día no me va a llegar Solo esperando un momento pa' volverlo a amar Entre el sol y la brisa No estoy poniendo nada de prisa En el cuarto en la cama Quitándote la camisa Me tiene loco tu pelo Tu cuerpo y tu sonrisa La tentación es muy fuerte El diablo a mí me domina Tu pecho junto a un anillo Casando que me excita Tú tienes la vitamina Que mi cuerpo necesita Necesito mamesito Lo que sé Es que solamente avísame Si tú quieres más Tú eres la luz de mi corazón Que hace brillar 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 Quiero pensar que tu amor es aparte